Bueno, estamos repartiendo por ahí, mira, dulce para nuestro público. Estamos tricorteando, gracias a Ferrero. Oye, tenemos el crunch, el butterfinger, los baby roots, you know. Perfecto, mira, y los queremos invitar, señores y señores. Este sábado seguimos, nosotros montamos el concepto del show de Puerto Rico Gana de Televisión. Lo montamos para actividades y eventos, para festivales, para fiestas patronales, para fiestas de compañía, para actividades de fábrica, para fiestas de Navidad. Y este sábado vamos a estar en el Centro de Convenciones de San Juan. Vamos a estar en el evento de los Baby Boomers. Mira, nosotros vamos a estar, el show va a ser en Tarima a la 1 de la tarde. Este sábado, 30 de octubre, a la 1 de la tarde, en el Centro de Convenciones de San Juan, en el evento de los Baby Boomers. El show de Puerto Rico Gana, los invitamos para que se tomen fotos con nosotros, vea el show, se divierta, y llevamos efectivo para los juegos. Y ustedes, el público, son los que juegan con nosotros. Además, después de ahí, seguimos para Cabo Rojo. Atención, Cabo Rojo. Salimos del Centro de Convenciones y a las 8 de la noche vamos a estar en la Plaza Ramón Betances, en Cabo Rojo. Así que, Cabo Rojo, ustedes me estaban pidiendo que cuando íbamos, es este sábado, a las 8 en punto, en la Plaza Ramón Betances, en Cabo Rojo, celebrando los 250 años de celebración de Fundación de Cabo Rojo, en la Plaza Ramón Betances. Así que, nos esperamos este sábado, Centro de Convenciones de los Baby Boomers, a la 1 y a las 8, nos vamos para Cabo Rojo. Seguimos, vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico Gana. ¿Cuánto queda Cabo Rojo de aquí? Dos horas. Vamos para allá, vamos para allá.